o saludo buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo señores mira ahí llegó mamá ay mi madre la para de la para cuéntame cómo te sientes excelente feliz de estar de regreso en mi país ay dios mío tenemos mucha manera de que aclarar mucha manera de que conversar porque esto viene duro está bien para el que hay excelente excelente pero ve acá tú eres de las pocas o de los pocos que llega en su vehículo por ejemplo yo yo tengo que alquilar y como 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 ese trasiego como tú haces y quiero que tú demuestres que tú tienes la maleta hay cosas y también eso no es necesario que vale tranquila ya ya tranquila oye ay la cajita que dice duty free cuéntame la prensa y lo que le traje a mi muerta como a la que de lina claro no 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 ya ahora ahora te toca realmente yo debo cumplir contigo porque tú al 100 y antes de nosotros empezaba con el parley cómo está tu relación si tú estás sola está casada que lo que yo estoy casada como un bata aquí y sortera con los hombres feliz y contenta vamos a dar una vueltica para que los tigres vean no y hasta me estuvo a la vez uno no sabe la cosa por donde que puede llegar hasta allá andamos sorter y solita lo dijo vamos allá oye yo tengo un puñal ahí por la puerta y que eso tú verás a la muerta vamos a ver si se me sale una uau mira amor tequila ay mamá eso lo compré en panamá hablando de panamá pero hablando de panamá si voy a aclarar eso hay temas que vamos a tener que tocar aquí hoy si la cartera marrón tráemela que ahí yo creo que tengo las cosas de abordaje ay mi madre ya tú sabes bueno señores esto es lo que viene vamos allá ay antes de nosotros comenzar la entrevista quiero decirle a ustedes que el que venga aquí donde morenos criminal no te preocupes que aquí tenemos que tenemos aquí en el colmado de nosotros que podemos encontrar cerveza agua refresco y lo que quieran comerse galleta sumenta y ya ustedes saben aquí siempre la frecosa yo no me da vergüenza decirlo una de las mejores cervezas que yo me he bebido bien fría aquí es aquí donde mi hermano y mi amigo díganle el nombre para que la gente sepa ya ustedes saben lo dijo él gracias hermano ay bueno señores para mí es más que un placer tener la oportunidad una vez más de poder echar un parley con mi amiga hermana carol lagunguna carol dime cómo te siente feliz y contento no pensaba regresar tan rápido de hecho tengo como había dicho en la entrevista pasada más países por visitar tuve el placer de pasar por panamá donde dure solamente tres días por un tema con una niña le habían mandado algo a la mamá lo tomó la niña y hicimos eso gracias a dios todo salió muy bien si ahí seguí hacia puerto españa trinidad y tobago antes de que nosotros entremos totalmente en materia me gustaría que que por lo menos en término vamos a decir resumido nos cuenten cómo el proceso cómo te fue cuál fue la idea que te surgió tú sabes que en la entrevista dijimos que te iba a salir fuera del país pero no especificamos en lo general cómo te fue por allá cuál fue el proceso para tu llegar qué te llevó allá a trinidad y tobago que era el detino final este lo primero fue una oportunidad de una preparación de un negocio un negocio alta gama este el viaje fue con todos los gastos pagos o sea desde pasaje hospedaje todo eso y ahí se me sumaron otras cosas por ejemplo mujeres que trabajan en bares fue genial ok tú sabes que yo machaco nunca lo había dicho en ninguna de las entrevistas pero yo machaco un poquito en inglés así que no un poco pero tú hablas inglés porque tú tú eres animación si en la primera entrevista lo dijimos si ven acá y cómo cómo es el proceso allá cómo cómo o sea el día a día igual que parecido a la República Dominicana qué hay de diferencia de trinidad a la República Dominicana la comida sumamente picante sí el idioma inglés ellos son colonizados por quién no ellos son independientes pero antes pertenecían a eran colonias británicas británicas eh tienen muchos hindú que yo me empapé un poco de la brujería hindú me encantó de verdad algo más o menos que tú aprendiste que hacen los hindúes que nosotros no hacemos aquí no por ejemplo los rezos ellos hacen como si fuera un tipo de brujer pero no es tanto un brujer como una congregación todos los viernes sí hacen incienso también hacen sacrificio como nosotros lo único que hacen dioses o seres de ellos ok eh toman una dama preferiblemente que sea virgen comprobada que sea virgen y le hacen un maquillaje igual y un vestuario que igual a alguna de sus deidades entonces ponen las ofendas frente a esa chica son ceremonias muy bonitas o sea ellos son tan primitivos sí y tú llegaste a participar claro yo me las tiraba en serio me encantaba hasta llegué a comprar mi palito de mango para quemar mi incienso mi cosita de barro genial y cómo eran cómo eran los las botánicas qué diferencia hay de aquí a la República Dominicana o es lo mismo no allá aparece más cosas hindú allá los brujos son hindú ventaja para mí que llega una dominicana se puede decir reconocida lo que fueron colombianas venezolanas y dominicanas yo las atendí tuve el placer allá hay algunos bares voy a hacer el comentario porque posiblemente muchas chicas que trabajen así puedan verlo sí y lo tomen en cuenta hay algunos bares donde la mujer carga su sábana en su cartera que de ahí es que viene la palabra cuero en los tiempos de antaños las mujeres andaban con una piel se deduce deduzco que era de vaca y ese cuero era el que tiraban y ahí le hacían el servicio a los hombres o sea en Trinidad se usa eso todavía no, no, no el punto es que como lo hacían las mujeres las damas de compañía primitiva de aquellos tiempos aún hay mujeres que lo hacen lo único que un poquito más moderno andan con su sábana entonces ¿qué yo hacía? ¿en serio? sí tú le he preparado la sábana exactamente tú sabes que hay mucho tipo de remedio por ejemplo hay personas dependiendo el caso sí porque yo he hecho remedio con poniéndole la sábana encima ella es parada pero también con la persona acostada todo depende del tipo de trabajo entonces yo le decía la sábana del color que más te guste tráela tráeme tú y tú y vamos a trabajar wow ¿qué tú no iba a mostrar aquí en el whatsapp? algo normal porque hay muchas personas que se desesperan tú has visto un whatsapp así anda el diablo señores ven aquí para que ustedes vean hay 999 999 mamacita o sea que sin contar las llamadas que vengo tomando desde que salí del aeropuerto wow sí los clientes están desesperados que ahí es que no, mi tiktok yo de hecho tengo que agradecerle a a mi gente de gueto a mis seguidores de tiktok tú te metes a mi tiktok y en los videos tú ves carol ven por favor que te necesito carol te estamos esperando carol donde tú estás carol cuando tú vienes y esas son cosas que realmente me hacen sentir bien porque le agradezco a mi maestra la gunguna salud que me sacó de rd antes de que pasaran ciertas cosas en mi vida que fueron un poco incómoda o no tanto incómoda la decepción no sé si lo que tú no puedas hablar la obviamos pero ya automáticamente tú sabes que tú eres figura pública y en los últimos días luego tres días cuatro días después que tú sales del país era como que estaban esperando que yo saliera comenzó una campaña negativa contra carolina carol lagunguna en las redes sociales que tú tienes que decirnos de esto primero antes de que tú nos expliques te voy a especificar cierto punto se dijo que tú no fuiste a trabajar a brujería ni tampoco fuiste a Trinidad Tobago que tú estabas en Panamá tú tienes como hoy probaron a nosotros de que tú estabas realmente en Trinidad Tobago y no eres en Panamá como se dijo en las redes sociales este es mi ticket espera salí de Puerto España a las 3 y 39 de la mañana ahí está mi nombre dice de Guzmán porque aún mi pasaporte tiene mi apellido de casada pero yo me divorcié entonces llegué a Panamá a las 5 y 52 se ve correcto ahí correctísimo se ve mire lo vamos a acercar me dieron el conocimiento de la zona entonces son naturales seguimos no me hagas esto entonces donde está el otro de Panamá Santo Domingo es el ticket de la maleta ok entonces aquí salí de Panamá a las 7 43 y llegué a Santo Domingo o sea se ve salir de Puerto España exactamente explícale a ellos que no hay vuelo directo allá entonces tú lo haces a Panamá ajá escala y como quiera tenía que hacer el tema de la niña entonces me fui con escala y ya compré el pasaje de ida y vuelta también no era primera vez que yo salía del país a mí me había detenido ay ese COVID me fui o sea que tú estabas alta de salir y tú ni lo publicabas no y qué pasó que se volvió esa esa esas habladorías y toda esa tiradera y ese habladero mira yo te voy a explicar una cosa no soy la más joven del movimiento tampoco soy la más vieja pero da dolor da pique y da rabia porque me pongo en el lugar de ellos ajá cuando tú ves que tú tienes 50, 40, 30 años en el movimiento y que yo que me bauticé a los 14 años a eso de los 21 a los 23 hice una pausa que fue cuando fui cristiana que lo dije en la primera entrevista y retomé estos caminos y que tú con 50, 40, 30 años no tienes el terreno que tiene caro en la gongona no tienes negocio no tienes jipeta no tienes prenda no tienes ola no, no tienes ola no le da valor a la parcela porque hay hombres también que se buscan su viajero y su cosa sin necesidad de engañar a otra tampoco porque entiendes hay gente en el movimiento que están con hombres y están con mujeres por par de pesitos con hombres y mujeres como así mirando a ver a quien le puede sacar o sea que si es una mujer le da y si es un hombre también que no andan en nadie no, pues se paro ya si es así no, bisexual no, bueno bisexual por decirlo más bonito si, no, homosexual sería si solamente fuera hombre homosexual es que coge lo que sea duarbán duarbán, verdad si es así, ok entonces se dijo en las redes sociales que tú no estabas trabajando brujería que tú lo que estabas era prostituyendo prostituyendo que tú tienes que decir de eso bueno este el que me conoce sabe que yo aquí en mi país estoy muy bien yo tengo seis tarjetas de crédito de hecho tengo los vouchers en mi monedero de que yo pagaba con mi esposa con mi tarjeta de crédito tengo tarjetas responsables de dinero yo tengo mi empresa constituida yo tengo mi RNC y todo ¿entiendes? entonces yo no tengo necesidad de si yo hago algo lo hago por placer y lo hace público y lo hago público este mi cuerpo es mío este templo yo se lo presto a quien yo quiera de gratis y con beneficio porque es mío y le doy el uso y si baja el pozo puede seguir bajando si lo hace bien si no lo hace bien no va a repetir alguien me dijo que me veía riquísima ¿sí? ¿en cuatro? sí entonces ¿a quién se lo pido prestar? a nadie ok pero espérate espérate me confundí un poco alguien te dijo que tú te veías riquísima en cuatro sí y entonces ¿qué pasó? probó él ya eso no es ok ok ya entonces hubo una cosita ahí después de la cirugía y la cosa y todo y así él sabe que ya diablo te comió después de la cirugía y de todo pero yo me lo quería comer porque ese es el punto no es un tema de que ah ella es prostituta hay que no una no lo estaba haciendo pero donde quiero llegar es que si lo estaba haciendo era con lo mío era con lo tuyo realmente ¿me entiendes? y soy una mujer joven con necesidades y voy a decir una cosa clara soy soltera si tuviera alguien a quien respetar fuera una cosa pero no tengo a nadie con quien respetar ¿tú crees que yo voy a ir a Trinidad y no me voy a comer los doubles? me encantaron Roti vea que hay una pregunta seria y íntima voy voy el camino que tu cogiste ya yo voy a ir a Trinidad y no me voy a comer su comida no me voy a beber su bebida no voy a andar sus calles visitar sus playas su negocio trabajar brujería quitar black magic y todo eso y no me voy a dar un trinitario ¿te diste un trinitario? pero a mí me tenía mira por ese guasada yo tengo estas propuestas de matrimonio en Trinidad y que esperamos vamos a perder a Carolina Gunguna se la va yo en el extranjero no no la aceptaste mi altar pero podemos volver y hay invitaciones abiertas hiciste un buen trabajo hiciste un buen trabajo y tu eres una persona aparte de toda esa chimotería te manejaste a la altura porque si otra persona se desespera viene aquí a su país a hacer chisme y hay muchas cosas de las cuales yo no voy a hablar porque ya mis abogados se están encargando sí pero realmente tú piensas difamación porque de hecho crearon un facebook falso usando mis fotos y con mi nombre eso el Dicat se encarga de recibir quién eran correctamente entiendes entonces atacaban a otras personas o sea eso pone en peligro a mi vida porque yo llegando aquí caminando libremente como que no le digo a nadie puede venir uno y ni Dios lo quiera rajarme en mi cara porque dice ay que bruja es a que habla así bueno en la biblia cuánto no corrieron David corrió y estaba protegido por el señor entiende entonces uno no sabe viene uno me da un palo y yo inocente porque cogía mis fotos y mi nombre para atacar a otras personas Baca y como tú te diste cuenta de que eso estaba sucediendo contigo porque a veces uno ni se entera si porque yo por ejemplo mi whatsapp personal desde que yo viajé yo lo eliminé yo dejé el de trabajar porque el de trabajar es verdad claro saqué o compré un teléfono este lo compré allá en Trinidad y saqué un número de Trinidad y así entonces precisamente porque no quería chismes entonces que pasa personas muy allegadas a mi empezaron a mandarme capturis candelito por ejemplo que yo le he hecho a candelito candelito y tú puedes hacer un live desde que tú veas esto que yo no estoy hablando mentira y tengo todos los capturis aquí también tuyos y tú tienes que pedirme una disculpa pública qué tipo de captura tú tienes qué fue lo que pasó candelito como candelito va a subir va a ser 20 mil live diciendo que yo había estafado a la chica de papi me soñé con 20 miren yo no he visto cuánto fue lo máximo que tú que tú trabajando ella pudo mandarte a ti en año y algo un año y algo duró en tu mano es el punto ella pues eso fue tiempo récord contigo yo tengo clientes de más tiempo pero te voy a decir algo si el primer trabajo tú no ves nada el segundo tampoco se va se va y más ella que emigra mucho sí porque son clientes caminantes cómo va a ser que tú vas a dar un viaje adonde mí si yo fuera una persona que quisiera hacer daño mira yo tengo fotos de los jefes de ella porque se le hizo trabajo a ella tengo la conversación de que la señora que ella quería un apartamento la señora vino y se sentó en mi casa que nunca lo había hecho todas esas conversaciones yo las tengo o sea yo trabajé pero una pregunta ¿a qué viene que ella dijo que fuiste parte de las personas que taparon si tú le mostraste y ella misma te dio resultado yo tengo incluso la conversación aquí a un mes después de haberle hecho el remedio ella me dice sí madre todo bien yo me siento bien el asunto viene cuando alguien muy cercano a mí cercano al punto de que hablamos de casarnos y todo eso ¿tú te vas a casar? nosotros perdimos un bebé de hecho era muy poco tiempo de la cirugía y eso sí pero después que tú te bregaste saliste embarazada y lo perdí yo tengo algo con Marta y eso y en fin pero yo quiero una niña hace mucho que se parezca tú sabes entonces ¿qué pasa? que al mes tengo toda la conversación sí madre todo está bien así 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 esa persona que dormía conmigo para arriba y para abajo juntos comíamos en la misma mesa todo todo mi complemento estoy asfixiada porque yo me gustaba no me importó nada de lo que sus mismos amigos me dijeran por encima de todo y contraviento y María lo defendí y la decepción más grande fue ver que todo lo que los demás decían fue verdad y me quedé sola porque por él me alejé de todo y al final todos tenían razón menos él entonces que él la llama a ella pero pero escúchame para yo poder entender que él la llama a ella y le dice que eso estaba mal que había que hacer todo otra vez la paloma pero escúchame escúchame pero para que tú puedas explicar y nosotros podamos entender quien llega ella era cliente tuya o de esa persona que tú estás mencionando mía de año pico ok y como ellos llegan a compenetrarse a conocerse si era en el servicio que yo hice en febrero ella estaba ahí y se conocieron y se pasaron números por detrás de ti si pero ella no intercambió números solamente con él intercambió números con más personas que estaban ahí con mi compadre Jason con Dalila mi hermana y mi amiga o sea que todos los brujos que tuvieron ahí en ese momento ella cogió algunos pero que yo la llamé a ella que inclusive voy a ver donde está la conversación donde ella me dice que donde yo que sí que yo se lo advertí mira que a ella la llamaron para decirle que que él y yo estábamos de cómplice o sea eso nunca fue así o sea no 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 yo no tenía conocimiento aquí estamos haciendo un cintapujo quien te dice que la llamaron la clienta dice que una persona tuya la llamó para decir que lo que tú hiciste estaba mal como cuando después de que hizo el live como que alguien la llamó y le dijo que él y yo estábamos de cómplice yo no tenía conocimiento yo hablo con miles de personas tú viste cómo está mi guasa de trabajo no de 199 más entiende entonces yo tú tienes que tener mucha confianza para tú decirle madre a una persona otra cosa fue ella dijo que lo tengo en este teléfono ella dijo porque también quiero que escuchan una nota de voz que ella solamente se había soñado con candelito y con la otra señora entonces papi me soñé también mami me soñé no ella me decía madre entonces tiene que haber una confianza muy grande para tú decirle madre a una persona todo el servidor que vea esto sabe que un creyente que se viva soñando es un creyente que demanda demasiado tiempo porque todos los días tú tienes que estar en la concentración de hacer el desglose de qué quiere decir eso sí realmente entiendes entonces le estoy dando para arriba ahí estamos hablando ahí ella me manda lo de la consulta 27 dólares entonces estoy buscando yo voy a hacer dos más para irme para ah sí eso era que yo iba a hacer una cuenta consulta más ella después de la consulta ella se sacó conmigo me saqué en el 07 el Otega pero no le hice y tiran el 41 se sacó que yo sí pero que yo se lo di entonces yo le digo y yo tengo que hacerle Eudora Santa a meter ese link eso fue para la que yo dice Eudora Santa que tú fuiste sí y tengo que estábamos hablando de otros temas y estábamos para arriba ya tú sabes entonces cuando me puse a ver la loteca que me tiran el 07 y digo yo estoy buscando donde yo le digo mira le puedo decir madre siento eso mirenlo aquí señores le puedo decir madre siento eso oye 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 el nivel de confianza entonces aquí yo le pregunto porque te voy a hablar de un tema que si le debe algún misterio ahí ella me dice que como ella no tiene espacio en su casa ella tiene una persona que ella le envía para poner los servicios y esa persona lo pone exactamente nunca dijo que tú era brujo exactamente entonces entonces enviaron un mensaje después que él puso la lámpara me enviaron un mensaje diciéndome que me van a llamar de uno a dos días eso fue otra cosa entonces yo creo que aquí pero que te digo yo soy muy cuidadosa y yo le tengo como te dije ahorita mucho cariño y mucho respeto a esa familia a ti a tu mamá entonces no porque ya no conocía a mi mamá quédate trabajando con ellos porque tú oye lo que yo le digo el tema de los clientes es un tema delicado y lo más importante es que me hace a mí entonces quédate trabajando con ellos porque el tema de los clientes es un tema delicado y lo más importante si tú has visto tu resultado entonces quédate allá pero que yo quiero yo quiero que se vea la fecha míralo ahí se ve la fecha fue 4 de abril del 22 oye donde ellos quieren estar en realidad muchísimas gracias tengo buenas noches tú también entonces para nosotros entender en ese momento ella está hablando contigo y con pila de personas más ahí entra también la persona que era tu pareja en ese momento o no 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 ok no ella tenía mucho tiempo en mi mano ok ah cuando pasa lo que pasó ya ok sí y ella tenía y vuelvo y te digo no fue un solo trabajo fueron varios trabajos en año y algo cuánto en efectivo más o menos como algunos 5 mil y algo de dólares pero estamos hablando en un año y pico que eso es yo los vouchers 200 y pico 300 y pico o sea hay trabajo que si los sacamos a cuenta ella me debe sí porque tengo la prueba de que ella me mandó de que vio sus resultados y yo nunca le dije son tantos y mira que conste oye para que tú oigas cuando ella me dice porque ella me decía todo me dice mira me estoy leyendo una tengo una consulta con con caro ella te dio lo que yo le dije que yo le dije caro es muy buena dale dale que no tú sabes no vine a decir que con qui porque yo no soy brujo porque si es otro dice como que tú que se yo que a mi no me importaba porque yo era que ponía de mi dinero pero que oye como yo le digo si te está funcionando sigue con ello o sea porque ella me habló bien venga y mira la fecha 4 de abril que hoy se iba a tapar ese meleo no entonces yo estoy buscando la parte donde ella dice y me soñé con usted ay mamá mira yo le doy gracias a Dios que para cuando pasó todo eso yo no estaba ni siquiera en el revés ¿qué pasaría de verdad? bueno cuando viene a ver si me iba a ir lo espiritual y hubiera ido a debar a unos vidrios y un aguado no se pueden hacer muchas cosas porque fue incómodo tú tener una supuesta pareja y ves que están acabando contigo y que todavía cuando digo oye ¿por qué te mencionaron a ti? porque yo estaba ahí contigo ¿te dijo? y yo me quedé pero ¿cómo estaba ahí? luego alguien me dijo no él fue allá y así 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 entonces cuando yo lo confronté ¿tú sabes qué yo hice? yo duré 21 días durmiendo en el suelo y dormía con la mano encima de un cuadro que imprimí de la anima sola y yo lloraba y yo decía todo se tiene que aclarar yo tengo que saber qué es lo que realmente está pasando y la muchacha me respondió yo estando ella en Trinidad ¿luego de eso ella se comunicó contigo? sí y te voy a enseñar te voy a enseñar una nota de voz que yo tengo mira donde ella me está diciendo que tiene un dolor así yo le estoy dando remedio a esto a aquello pero yo estoy buscando el tema del bautismo y aquí sí aquí ella me dice tuve un sueño así 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 no está trabajando ahí le respondió la hija de que se fue también ¿cómo así? no entiendo la hija de que se metió con mi ex cuando yo estaba fuera de mi casa ¿con el chino? no no es un santo él me fue a buscar el aeropuerto ¿el chino? sí ¿cómo que se llama? ¿chonchin? ¿cómo es? cayú cayú entonces estoy buscando la parte me soñé en un río cristalino pero yo estoy buscando la parte donde ella dice me soñé con usted porque ella dijo en el live que ella pues bien ok tú encuentra la nota vamos allá sí entonces oye lo que yo le digo ok corazón entonces oye lo que tú vas a hacer tú vas a pedir dirección y o sea nunca le digo ven que te voy a bautizar tú le le dices pide dirección o sea que ya llegó a tu mano porque el ser supuestamente le indicó y donde te vas a bautizar y todo eso porque los misterios son celosos para que no te dé un choque de sazón por no decirte un choque de mujer y ya tú tienes que tener un solo lugar donde hacer las cosas o sea poner cosas aquí poner cosas allá así no no funciona entonces vamos aquí en el live ella dice que solamente se soñó con candelito y con la otra señora que contigo no se soñó entonces míralo aquí y mira casualmente dice la fecha 18 de abril 2022 léelo tú ok hola cómo está hola cómo está usted busca por aquí me soñé con usted dice soñé con usted mírenlo aquí señores soñé con usted hola cómo está usted vamos a leerlo por aquí volví a soñar con usted que me estaba enseñando a preparar cosas algo me dice que le hablara a usted me siento más cómoda con usted me entiende o sea o sea que ella en vez de una se selló como 70 veces después ahí después de ahí es que hay hay cosas mira estábamos en un monte usted me estaba enseñando algo pero no recuerdo exactamente qué era mis sueños se me olvidan pero estábamos en un monte para ese tiempo todavía estaba empezando a adquirir el monte donde está la mata de ceiba sí o sea se lo mostraron sí entonces más para abajo luego que se soñó con un indio ahí le estoy yo mandando remedio y después de ahí es que hay sueño es que hay sueño que en finalidad le digo que vaya ya a la iglesia que es el que estoy buscando vea la iglesia vea una iglesia católica vestida de blanco bien bañadita bien perfumada lleva una vela siéntate en la iglesia tranquila prende tu vela habla pide todo lo que tú quieras luego apaga la vela con la mano no la sople esa vela prendela en tu casa y ahí vuelve y siéntate habla y pide todo lo que tú quieras después de ahí fue que hubiera un sueño después de ahí porque se soñó todos los días se soñaba ¿entiendes? va acá entonces entonces después de que pasó el verenjenado oye lo que ella me dice que le dijo a mi ex si tú quieres ponlo en pausa no 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 seguimos tranquila en lo que yo busco la nota de vos mire yo también todo el sueño con ustedes dos y que usted en una montaña subida y el abajo y que usted discutiendo por mi cabeza yo en el medio de ustedes dos y yo le conté eso a él y me dijo que eso no era nada más así pero si yo soy la estafadora ¿cómo es que yo soy la que estoy arriba? todo el que sube le costó sacrificio subir por tanto la altura hasta bíblicamente hablando es símbolo de victoria de superación entonces le revelaron claro de que yo había hecho las cosas bien y no eso mi compadre y yo son criminales testigos como casi al mes cerca de los últimos días que ella y yo hablamos una paloma blanca apareció muerta en la puerta del enramar y a ella se le hizo su cosa con su paloma blanca y su paloma blanca se fue y a ella le pasaron como cinco misterios y estaba su tía y luego de que se me fue la cungunya y todo yo le digo tan complacida y usted tía ¿cómo se siente? ¿cómo vio todo? así, así, así y ella salió complacida de mi casa y tengo la conversación donde yo le digo no te metas al río sí, yo estoy aquí en la orilla que no me voy a mojar la cabeza porque viajera al fin cuando la gente llega de viaje a veces tiene esa fiebre y esa cosa y quería ir para los coros para el río con la familia y eso cosa que no debería hacer todo el mundo sabe que si pasa un hombre cerca que acaba de tener ¿entiendes? te puede dañar lo tuyo son días que son de purificación y se lo dije y ella me durmió tres noches ahí ven acá en una casita de campaña y dormimos todos en el monte ok, una pregunta ¿qué sucede que luego tú la bautizaste fue? tú la bautizaste yo le hice un refrescante se puede decir y ella sabe si ella es consciente sabe que se le dijo que el año que viene según ella fuera desempeñando así las cosas que le iba a hacer algo más fuerte porque tú no puedes bola de una vez tú tienes que empezar a gatear y luego a caminar todo lleva un proceso no puedo darle todo así pero a cada hijado yo sé lo que le dije ok, entonces ¿qué sucedió? ¿alguien de tu cercanía dijo que eso no sirvió? la llamaron a ella gente tuya de confianza mi ex fue él que llamó y dijo que ella dice lo que ella dice yo no sé que él la llamó a ella y para hacer lo mismo que tú hiciste de nuevo para atrás que él la llamó a ella y le dijo que yo le digo mira yo lo que tengo ahora mismo mucha decepción y hasta dice que se soñó con el bebé wow ese era el bebé del sueño oye ¿a qué bebé ella se refiere? al que yo perdí pero pero mi pregunta es la siguiente y dice todo pasa por algo la persona que la llamó a ella no participó en el mismo refrescante pero entonces ¿cómo tú haces algo y vas a decir que eso es lo que tú hiciste? mira yo te voy a hablar claro porque yo no tengo pelo en la lengua ahí la tonta fue porque si tú ves que gente están ahí que yo no estoy en la casa de ellos ellos están en la casa mía y están ahí pasando hambre conmigo porque en todo lo que yo ya se pasa trabajo durmiendo sin luz cogiendo lucha durmiendo en casita de campaña en el piso y toda la cosa tú no puedes y tú saliste de mi casa sintiéndote bien todavía al mes tú me estás diciendo que te sientes bien ¿cómo porque te llaman a decirte que la cosa está mal y te caliente en la cabeza? ella dice que que como fue un misterio que la llamó que como fue un misterio que la llamó ella se le puso la cabeza loca porque no sabía ni qué pensar ¿entiende? entonces a mí lo que me dio fue mucha decepción mira donde ella dice quizás le digo me dice quizás yo fui la culpable porque usted me lo advirtió cuando hablamos de vida porque yo la llamé le dije juda reiceno a Jesucristo comiendo en la misma mesa bebiendo en la misma mesa caminando para arriba abajo con él y con un beso por 30 monedas que al final ni la aprovechó cuando tú tienes dinero haciéndole daño a los demás ese dinero por más que tú qué sé yo es que no hay un vacío tiene que haber algo aunque sea un pequeño remordimiento ¿entiendes? y quizás ella no le hizo tanto daño porque ella consume mucho dinero pero a mí emocionalmente yo me sentí mal porque fue mucha la decepción y yo le ofrecí amistad cariño y amor sincero y es algo que no anda apareciendo últimamente ¿entiendes? una persona que quiera ser tu complemento que quiera ser tu otro 50 eso no anda apareciendo exacto entonces ¿y cómo eso llega a filtrarse a lo que se dice y no se calla que sea no es el libro? mira mira aquí donde ella lo dice ajá sí mira aquí donde ella lo dice eso que fue ella la culpable que yo se lo advertí eso porque la parte más fuerte viene ahora confío le digo yo confío en los buenos misterios confío en Dios y los buenos misterios y ella dice de una vez pero como me llamó disqué el misterio me asusté mucho o sea el misterio la llamó a ella para decirle que lo que hicieron aquella vez estaba mal pero entonces pero ese mismo misterio no estaba allá cuando hicieron la cosa yo asumo entonces que pasa pasa que en un año y pico ella me manda a mí como eso como cinco mil y algo que todavía un cliente que todos los días te llame que tú le desglose un sueño ese tiempo más o menos como cuántos sueños se hizo ella con ti más o menos como cuántos en ese año tienes que pedirle perdón a Dios y reza por las ánimas dale el escritura pero en ese en ese tiempo blanca y enferna de flor no, no, no entonces más o menos un estimado un estimado un estimado de cuántas veces se soñó contigo pero mira no, no pero da un número el bucán antes de yo hacerlo se lo había soñado todo, todo, todo todo, todo realmente tiene don de revelación en muchas cosas como 50 sueños o más pero realmente tiene don de revelación realmente porque hay muchas cosas que verdad que sí porque uno como madrina sabe porque esa es otra cosa ahora mismo hay una falta de respeto mira, mis padres no pueden hacer lo que yo quiera un ejemplo que los quiero y los respeto como mis padres espirituales que son y aparte de eso para mí son personas maravillosas pero lo primero que le dije a ella ya yo voy a ser como una madre espiritual tu guía cualquier duda cualquier cosa la primera persona que tú tienes que llamar es a mí o sea eso le pasó por caminante sí pero en mi casa nunca se le pidió prenda ¿cómo prenda? ¿cómo así? prenda de oro y vaina sí de que ninguna de la maestresa dame esa cadena de oro que yo con una saluela quiero y hasta eso en año y pico cinco mil y pico dólares en menos de un mes mandó cuatro mil que ella misma lo dice aquí y volvamos al sueño entonces candelito sin saber nada de lo que se está hablando sin saber nada de lo que realmente está aconteciendo hace veinte mil likes diciendo diciendo de que que yo la había estafado a esa chica con veinte mil dólares yo de la mano de un cliente yo no he visto veinte mil dólares junto de la mano de un cliente yo no he visto veinte mil dólares junto lo más que yo he visto de la mano de un cliente ha sido siete mil setecientos cincuenta y siete dólares y fue un caso de una gente y gracias a mi ser y con le acabo de sentir extra viva hasta no te he oído hablar de la perfumera si lo sentí para esta uy ay espérate la madre que me emocioné este tipo que estoy sedienta entonces candelito hace mil likes eso ese dinero de que yo acabo de mencionar una persona llegó a mi casa muriéndose como han llegado mucho gracias a Dios y a los buenos misterios no de que lleguen muriéndose sino de que de que se le ha resuelto porque gracias a Dios los dones de Dios son irrevocables y tenemos don de sanidad gracias al Señor primeramente como yo siempre gracias a Dios y la gunguna le dijo que ni siquiera yo la gunguna le dijo cuánto vale tu vida para ti le dice a quien a la persona después que te has curado y a la familia un señor que llegó de Suiza y él le dice madre mi vida no tiene precio y ella le dice pues como no tiene precio yo no le voy a poner precio entonces dame una ofrenda el hombre dijo vengo ahora dejó unos miembros de su familia una de las plazas mías anda por ahí que sabe que testigo bueno en las otras entrevistas tuve que mi plaza siempre es un testigo de cosas y hizo eso y ahí había un dinero en peso dominicano la gunguna mandó a comprar creo que fue tres cervezas con el mismo muchacho que anda ahí eso el caballo que lo guarde ya después de ahí había una actividad ella se compró su cosa y su servicio y el terreno está ahí que fueron comprando su cosa para su terreno no sé que no fue prostituyéndome bueno señores y hablando de otro tema cómo cómo se filtra a las redes sociales todo ese chimoteo mal contado porque aparte de eso primero cuál fue primero la vaina de esta muchacha mi ahijada porque físicamente tú puedes agarrar algo y romperlo pero tú no sabes si espiritualmente ese vínculo se rompió porque una cosa somos los seres humanos otra cosa son los seres y yo le trabajé de corazón si yo no lo hubiera trabajado de corazón ella después de que pasó todo eso no se sueña conmigo en una montaña o sea yo siempre tuve la razón yo siempre estuve limpia y tengo la satisfacción de que no hay un cliente que pueda llamar y decir mira esta es la voz de Carol mira los mensajes del número de Carol metiéndome presión yo no llamo cliente está mal de mi parte sí pero si usted fue a mi casa y yo la resolví usted sabe donde la resolvieron vuelve y pague usted fue a mi casa y no vio nada vuelva porque hay que ver que pasó porque yo no soy Dios hay muchas cosas que se me dan sí hay otras que no se me dan porque hay que ser sincero correcto pero si pasan por un restaurante 100 comerciales comerciales sí y 75 y 75 y 25 estamos bien correcto no queremos que esos 25 se vean insatisfechos vamos a buscar la forma de mejorar pero pero vamos avanzando es más positivo que negativo real entiende mucha gente la gente sabe los números yo no cobro por números yo lo publico en mi estado cuando me llaman ¿cuánto por prepararme números? porque es que a mí me encanta tener mi cabeza tranquila o sea cuando los clientes te dicen eso tú no accedes no yo no cobro por números tú mejor se lo das sí yo lo publico en estado o le digo me gusta tal con tal y tengo clientes que se me han sacado ve acá y hablando del y la guagua lipo muchas cosas después de sacándome hablando de eso y cómo fue la reacción de la persona cercana a ti los honganes cuando vieron ese escándalo en las redes sociales yo me sorprendí personas que yo esperaba una llamada de consuelo no las vi y otras que yo nunca había tenido un nada me fue fue bonito se acercaron a ti se acercaron a mí por Facebook por otras plataformas mira yo no te conozco pero yo veo tu forma yo sé que eso no es así está tranquila confía en Dios confía en los buenos misterios muchos que viven fuera del país o sea de una u otra forma les agradezco no sé si ellos quieren que lo mencione por tanto ellos saben quiénes son exacto pero estoy muy agradecida porque emocionalmente fueron un bastón en un momento que yo sentí que me caí porque yo trato de tener una una conducta intachable en ese sentido vuelvo y digo o sea los comentarios en TikTok también mi gente de TikTok te apoyaron me apoyaron muchísimo tú tienes una gente leal son unos seguidores leales y reales porque tú eres una de la mambosa valga la redundancia que tú sabes que hay mucha gente por ejemplo yo yo tengo saqueta de seguidores pero esos seguidores de TikTok en un sentido no son como tan reales como que cualquier cosa sea su vida yo tengo clientes fieles eso es lo que voy a decirte entonces a diferencia tuya tú tienes de TikTok gente que de verdad te siguen como caro son mis clientes y así le encantan mis ocurrencias anoche yo estaba aburrida en el aeropuerto y me puse a contar los calvos en un live y ellos estaban malos de la risa conmigo hay veces que yo leo el orozo por TikTok y así o sea bien ok ve acá vamos a hablar de tú sabes que ya hablando de una ex pareja que gracias a Dios no se ha mencionado y me gustaría que tú no lo menciones el nombre pero yo supongo que la gente sabe la gente la gente que cercana ¿sabe quién es? saben sí ok pero vuelvo y digo no estoy interesada en mencionar el nombre porque mi abogado se está encargando de muchas cosas hay otro tema pero antes de que entramos del tema que tú quieres entrar hay algo que me gustaría aclarar porque cuando yo fui a la primera entrevista yo te conocí con un oriental y me gustaría me gustaría que tú me gustaría que tú nos cuentes cómo ustedes van si siguen juntos porque tú sabes que la gente si uno no le explica cómo es la cosa ellos empiezan a especular por la brujería del chino no funcionó ¿ustedes siguen juntos? ¿qué te digo? yo tengo todas mis cosas en la casa en mi casa mi altar yo mañana voy a trabajar ahí alma rosa calle San Francisco de Asís número 79 yo le dejé mi guagua porque le tengo confianza alguna tarjeta de crédito tenemos negocio en común tenemos una relación muy bonita yo te digo que un día que yo no quiera una piel y no sé pero realmente no terminamos por nada mal lo que pasó fue que yo quería tener otro hijo por mucho tiempo entonces hace dos años yo tengo un solo ovario entonces habíamos hablado de que íbamos a tener otro hijo yo puse mi tratamiento y mi cosa porque al tener un solo ovario tengo que hacerlo con cuidado y dándole primero el servicio a la Sili porque ellas son las que me tienen ese cruce y luego entonces los días que yo necesitaba tener relación él no quería y luego hablamos y él me dijo que él no quería tener un hijo conmigo me lo dijo así mismo no quiero hijo contigo yo le dije porque él me dijo tú te metí ahí en ese cuartico al altar a las nueve de la mañana y tú puedes salir a las dos de la noche si tenemos un hijo que él lo va a cuidar la respuesta mía fue en el camino se arregla la carga pero tú sabes que los orientales son muy organizados y yo no puedo disponer de algo donde yo estoy hablando de misterios y hay veces que Anaísa dice que sí y la gunguna Santa Marta y que de linda dicen que no mayoría ganó entonces esa fue la razón porque luego yo dije bueno si tú no estás interesado un hijo conmigo entonces yo no puedo verte en mi futuro porque yo quiero otro hijo y terminamos por las buenas ya ustedes saben que el que quiera te dio un hijo tú hiciste un live en gueto ¿qué sucedió? yo hice un live en gueto en live solamente duró 24 horas porque yo cometí un error que comentemos algunas mujeres cuando estábamos emperradas enchuladas tú lo borraste enamoradas sí donde yo subía la conversación con la chica las dos sí porque el error que yo cometí que comentan muchas mujeres fue que a veces en esos momentos de lujuria y pasión uno hace su videito ¿tú haciendo teniendo intimidad? ajá ¿hice tú un video? no, no el camas ¿pero con quién? ¿con tu pareja? sí, con mi ex pareja ¿y tú lo subiste a gueto? yo no vivía no, es que además el gueto no lo iba a permitir el punto fue cuando yo hice el live que tengo la conversación aquí también es opresión psicológica él me manda un video y me dice borre el live me manda otro video y me dice borre el live me manda otro video Carol no vas a borrar el live otro video Carol dime lo va a dejar pero esa era una ahí yo llamé a la bruja del mango llorando y le dije yo tengo un hijo de 13 años si sube eso con qué cara pero es que no es que yo ya te me suicido esa palabra yo le dije a Joana es que no es que yo ya te me suicido con qué cara yo voy a ver a mi papá con qué cara yo voy a ver a mi mamá mi hijo que maneja más internet que yo es que yo me exilio la persona salía en el video también claro no no lo iba a subir pero pero hay parte por ejemplo tú sabes que cuando uno está cantando hay veces que el hombre está así pero yo también lo tengo así pero yo no me iba a poner un tú sube y yo te subo jamás por eso yo borré el live por si luego ven alguna filtración no es que somos porno ni quiero que se exponga mi vergüenza pero estoy dejando muchas cosas claras es una conversación que en lo adelante voy a tener con mi hijo no pero tú yo supongo que él sabe que tú eres una persona adulta y eso no se hizo público eso fue en la intimidad claro que sí pero uno no sabe se han visto demasiadas cosas bueno no sé de quién se trata pero es pareja de Carlos yo sé que tú no vas a ver ahí entra Candelito ¿qué lo puedo decir? Candelito está hablando con quién es? es un live ahora contigo eso fue episodio dije yo ¿y qué fue lo que tú dijiste malo de él? que él estaba hablando algo de mí y yo subí una una cosa donde él me decía que lo pasara a buscar para llevarlo para el terreno para la mata fumar ¿es verdad? sí claro que yo nunca he ido a la casa de Candelito él sí ha ido a la mía a mi terreno allá yo no estoy hablando nada de mentira y no era para él decir 20 mil lives así que yo había que yo había estafado a la hijada mía porque vuelvo y digo ella puede renegar pero lo que espiritualmente se hizo si los dones de Dios son irrevocables muchas cosas no no dime así de que de boca ¿no? eso ¿entiendes? entonces ¿qué pasa? que yo la había estafado primero con 20 mil dólares después con con 10 mil después que yo me había ido atrás de un tigre para Panamá oye dije atrás de un tigre ¿tú crees que yo en un momento como el que yo estaba pasando voy a querer saber de un tigre? y vuelvo y digo si quiero mi pasaporte está ahí mis tarjetas de crédito están ahí tengo quien me lleve al aeroporto tengo quien me lleve a buscar si yo quiero un polvo panameño y me expulsan yo voy y me lo doy porque es mi cuerpo es mi dinero es mi todo pero no era lo que estaba haciendo y a mí no hay una cosa que me quiten más que me acusen de una vaina que yo no haga eso vea acá y se dijo también que 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 supuestamente tú debías mil y pico de 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 diga que diga que pague los mil seiscientos dólares que había ¿y cómo esa gente cree que está inventando? porque tú crees que mil seiscientos dólares son mi problema pero y ese pasaje tan caro ¿verdad? porque yo por ejemplo yo viajaba a Brasil por Panamá y eran seiscientos cuatrocientos máximos y de vuelta algo por ahí y como el pasaje más caro que yo he pagado fue uno para Belice eso se ve que nunca ha cambiado y fue mil cuatrocientos dólares caro hay algo que me gustaría resaltar veo este año ha sido un año duro tú para ti porque tú has recibido mucha decepción de personas cercanas traición sí algo más porque hay otras cosas que yo eso es muy fuerte para decirlo con una plaza que iba a un sitio a contar todo todo mi vida personal no cosa del altar y luego me llamaba de Künzera hablame de eso una plaza tuya una plaza pero una plaza que yo me iba con ella de risol por no irme sola esa se dio buena vida conmigo y él iba ella iba le contaba a alguien y luego me llamaba el ser a cuestionarme entonces pero voy a decir una cosa quien traicionó a Sansón en la Biblia Dalila y quien era Dalila la mujer que Sansón amaba el hombre más el hombre más sabio de la Biblia Salomón Salomón que pasó con Salomón sus mujeres que él amaba y la idolatría de ella se lo llevaron a la perdiación David fracasó en un momento por una mujer también entonces es bíblico José fue vendido por sus propios hermanos Jacob cuando luchó con el ángel fue huyéndole a su hermano que lo perseguía entonces lo único que yo puedo entender es que Dios está conmigo y que porque a Jesús lo traicionaron pero vea acá hablando de que Jesús lo traicionaron pero hay algo que debemos resaltar esa persona la plaza tuya iba le decía algo al vivo y el vivo se montaba y te llamaba a ti como si fuera un espíritu ajá hablarme cosas y en algún momento no sopechaste nada se fueron dando casos por ejemplo yo duré unos días en Higüey tú sabes cuando tú desbaraste el mundo en Higüey que nadie lo sabe nada se supo en la capital duré unos días en alto mayor y alguien contó ciertas cosas delante de esa persona y todo se supo allá en la capital entonces ahí yo empecé a deducir y llamé fulán entonces usted así así con tantos acabamentos que usted y yo tenemos así 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 porque usted no dijo que yo lo que estaba era poniéndole cuarto a las mujeres que estaban ahí de stripper y agarrándole la teta y la ve nada ahí entonces él de una vez dijo espérate que ya yo sé quién es el informante porque alante de quién yo estaba haciendo esa historia era de fulano y fulano que no tienen contacto y fulano entonces ahí descubriste quién era que estaba una que yo no por sacar línea ni nada pero no hay que mencionar nada de eso lo que hace la mano derecha que no lo sé para la izquierda pero le ayuda muchísimo le hago falta yo sé que sí a ese les hago falta porque no hay una cosa más grande que tú pensar que no te va a volver a darte y ensuciar el chalquito donde luego tú vas a anhelarte y aunque sea lavarte la cara y no poder entonces soy bíblico yo este proceso ya esto es alemana este proceso me llevó a ser aún más espiritual porque ¿qué yo hice? me bañaba bien me vestía de blanco me ponía mi pañuelito y me tiré al piso 21 días eso es allá en Trinidad allá en Trinidad incluso le cogí amor a dormir sola respiro una paz diferente espiritualmente me fortalecí ¿por qué? porque cuando tú haces ciertas cosas y te vas en silicio y ayuno porque la gente piensa que solamente los cristianos no nosotros los servidores de misterio en general debemos de buscar eso somos natural que nos guíe nos oriente y todo eso y yo conseguí eso wow que bien igual me digo me siento una mujer bíblica en un sentido la mayoría de las mujeres fuertes de la biblia tuvieron dificultades para tener sus hijos en la primera entrevista pueden ver la historia tengo ese solo hijo soy una mujer espiritual que yo busco cada día más lo único que ya yo no estoy en bautizaje no, no si llega y son gente que no porque tú sabes siempre van a hablar pero ya no tienen que soñar ellos ahora tengo que soñar y una pregunta ya hablando en términos general ¿dónde podemos encontrar a Caro? en Atomayor yo sigo en Santo Domingo en el mismo sitio pero en Santo Domingo posiblemente trabaje viernes y sábado ¿y allí en Atomayor también? sí, lunes y martes porque es que tengo una demanda fuerte más 999 más los clientes de vía telefónica wow y Caro es una sola y creo que así digo que está soltera porque ella le saca el tiempito a papi pero como no hay papi ahora todo el tiempito va los clientes y su bebé o sea, si aparece alguien que que valga la pena y eso porque también hay que decir yo entiendo que alguien que esté conmigo se desespere por tener porque es duro que tu mujer tenga esto y esto y esto y tú vivís alquilado esto a pie no, no, no no, no entiende entonces ya queremos alguien que ya que sea que no haya una competencia no haya una competencia exactamente que yo no porque sea mujer pero que me que esté a tu nivel exactamente que sean yugos iguales que no sean desiguales exactamente bueno ahí es que viene la adema y la envidia cuando tuve que una cartera repleja y la tuya media vacía y que a veces tú tengas que tú pasas a mano mira, bébete no, porque eso no es nada porque yo creo en el 50-50 ya tú me ayudas a ti yo te ayudo a ti tú me das y yo te doy bueno, da tu número de contacto para que los tigres empiecen a tirarte también no solamente trabajo 809 ahí yo de puro sí, tú de puro 809 981 8101 señores ya te escucharon algo más que agregar en Santo Domingo calle San Francisco de Asís número 79 Alma Rosa primera ven acá háblame de que no quiero terminar y la vaina sexual ah, eso está ahí mi amor hay que llegar unas cosas una mortificación de que ahora no hay con quién inventar anda el diablo ay, buen día del si, porque mi amor que hoy se engray me queda ¿te queda corto? chiquito ¿de verdad? yo tengo un botiquín hay que divertir señores, ya ustedes saben cara de la lunguna ya está el diablo ella tiene un shop un sex shop tenemos una esquina en Alto Mayor también ya está puesto ah, sí, de verdad sí, claro y tenemos servicios de delivery en todo el país entonces en Alto Mayor cuando lleguen frente al cochinito en la parada de Motoconcho ustedes le dicen que lo lleven donde la lunguna la mata de ceiba al sex shop al altar al altar ok donde está la mata de ceiba ¿te gustó, eh? no, pero que yo yo quiero una esposa y una vaina hay, hay una no, la, ninguna cosa una palabra que me gusta en inglés punishment oye nosotros somos humanos antes que espirituales hay mucha gente que no saben dividir eso pero que Dios mandó al mundo a reproducirse una historia que tú nos cuentes puede ser de este viaje algo que tú pensaste y dijiste coño de verdad que los seres existen oh desde que llegué cuéntanos desde que llegué lo primero fue encontré personas que me seguían de TikTok wow este conocí a un chico de hecho tengo muchas fotos con él de hecho era el chico con el que yo andaba en la playa pero como estoy soltera no me estoy publicando con hombres además que era mi cliente y andábamos varias personas ok a él se le acababa de morir su papá qué pasa que su papá él es de madre trinitaria y padre hindú vuelvo al tema principal de que los hindú son brutísimos pasa que cuando se muere el papá el hermano empieza a decir que él ve espíritus en la casa que no quería estar en esa casa su mamá también que cuando estaba allá se sentía así 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 bueno cuando yo llego yo siento esa vibra y yo digo wow yo siento una energía como cuando me va a llegar una maestresa que yo tengo que es una muerta la adereza que me pone pesada qué pasa que un día yo estoy ahí en la casa y estoy esperando que llegue la familia de buscar unas cosas que yo mandé y yo le digo a él óyeme cuando ustedes se fueron yo entré a la habitación porque ellos me arreglaron una habitación y salgo veo un perro negro enorme mirándome fijamente vuelvo a la habitación y cuando salgo no lo vi eso vino a ver quién era yo él no sabía él habló con una tía y dijo que su papá había preparado algo para protección de la casa y había un perro negro tú ves como nosotros preparamos ciertos sacrificios enterrados dependiendo había un perro negro enterrados con diferentes vegetales diferentes bebidas ese perro para protección de la casa cuando yo le dije del perro la tía se sorprendió y dijo sí eso está ahí justamente donde tú dijiste que lo viste abajo está y eso hace como 20 años o sea el chico tenía como 13 años hace 20 años o sea yo dime tú y o sea que ni él sabía bueno esa fue una de muchas cosas bueno y luego hice la preparación y las cosas y se aplacó eso que por eso me empapé más con los hindú para ver cómo ellos lo hacen para saber cómo manejar la situación y así bueno señores ya ustedes escucharon repite tu número de contacto nuevamente por favor 809 981 8101 y si no hay nada más que agregar las mujeres que trabajen en el mundo que anden con su sabanita cuando vayan a la consulta o vayan a trabajar se llévenla que le vamos a prestar a mi madre ay mi madre ya ustedes escucharon señores caro algún una salva a tu guetoriano no besos y abrazos a mi gente de gueto bendiciones que Dios me los cubra me los guíe me lo ilumine que la abundancia los sigue el éxito los acompañe somos guetorianos ay mamá somos vencedores somos ganadores ya ustedes lo escucharon señores lo dijo ella señores gracias y no hay más nada que agregar esto es gueto gagá rompe